Hoy en Alto Octanaje, el mundial de Isicara llega a su décima edición, Venezuela presente buscando la gloria en las 5 categorías participantes. La delegación venezolana compuesta por 25 pilotos viajaría desde Venezuela hasta Milán, específicamente a Castelero de Branduzo, una localidad donde se encuentra el cartódromo Siete Lagos. 330 pilotos iban a estar en 4 días de actividades, disputando la décima edición del campeonato mundial de Isicara. Venezuela iba a ser la segunda delegación más numerosa presente en territorio italiano. 5 categorías desde la Baby Car hasta la máxima, la 125 Light. Nos encontramos aquí en la pista Siete Lagos, en Italia, donde se está celebrando el mundial de Isicara 2011, donde tenemos una delegación de 25 pilotos, como lo pueden observar atrás mío, la cual nos complace muchísimo de que Venezuela cada vez está creciendo más en el mundo del deporte motor, y estoy seguro que vamos a tener varios pilotos que nos van a representar en el exterior, como lo está haciendo actualmente el piloto Pastor Maldonado, y se está haciendo un gran trabajo para poder lograrlo en un futuro a corto plazo. Después de este acto protocolar vienen las finales que se van a realizar esta tarde, donde tenemos varios pilotos que clasificaron para la sección A. Ya es bastante decir, porque es bien difícil, porque hay más de 80, 90 pilotos por grupo y solamente clasifican 34 pilotos. Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecerle al Ministerio del Poder Popular para el Deporte. Por esta delegación tan numerosa de venezolanos, de pilotos venezolanos, para representar a nuestro país aquí en Italia en este Mundial 2011. Nos encontramos aquí en Casteleto, en el Mundial de Isicara, categoría monomarca. Esta es una categoría que es la escuela de la fábrica Virel, es una categoría monomarca. Son motores por categoría de 60cc, 100cc, 125cc. Estos son motores de la 60cc, que acompañan aquí este carro que es del venezolano Daniel Mori, preparado por nosotros de la escubería RRT en Venezuela. Motores 60cc, con carburadores aspirados, y son motores que tienen piñones fijos, ya como les dije que son monomarca y con una sola corona fija de un solo número, para que estén todos iguales en esa misma categoría. En esta categoría el motor 60cc, es un motor, como ya les dije, aspirado, de que produce una revolución de 14.500 vueltas, depende de la pista, de la pista muy lenta, las revoluciones pueden ser máximas de 14.500, 14.400 vueltas. Ya una pista muy más rápida, de los giros son más rápidos, se mantienen casi en 15.000 revoluciones por minuto. Estos motores son motores dos tiempos, y se alimentan por mezcla de 20 a 1. 20 litros de gasolina con un litro de aceite. Ayer en la clasificación un poco bien, porque se me dañó el carburador y quedé de 25. Me siento muy bien aquí en Italia, representando a Venezuela. Gracias por mi papá y mi mecánico para tener mi carra a punto. La categoría Baby Car es la categoría que marca el inicio de los grandes pilotos del futuro, 50 centímetros cúbicos. Una categoría que contó con cuatro cartistas venezolanos. El 46 al mejor estilo de Valentino Rossi, Gian Paolo Barbieri. El 41 del piloto Arturo Alcalde, Cristóbal Ferbrea, distinguido con el número 40. Y el número 77 de Valentino Mini. Pilotos de todas las nacionalidades llegaron a Milán para estar presente en esta décima edición del Mundial de Easy Car. En el caso de la categoría Baby Car es una categoría promocional, donde todos los pilotos son protagonistas del campeonato, tanto nacional como campeonatos internacionales. Gran desempeño en la pista, buscando esa proyección del futuro para Gian Paolo Barbieri. También luchando junto a los mejores, el 41 del piloto Arturo Alcalde. Valentino Mini, buscando experiencia en el campeonato mundial de Easy Car. Gian Paolo Barbieri, lo vemos el 46. Junto a los mejores exponentes de la categoría Baby Car de diferentes países. Ahí vemos el trabajo para Debbie Uldi. El piloto Nicola y Martín Mateo Rossi, Andrea Torello. Volvemos nuevamente con los venezolanos. Ahí pasaba el número 41 de Arturo Alcalde. Ahí lo vemos ese proceso de adaptación durante todo el Mundial de Easy Car, desde lo que fueron las rondas preliminares hasta las grandes finales, buscando los protagonistas del futuro. Venezuela, señores, hizo como ha sido costumbre en los últimos años, presentes en la cita mundialista del Easy Car, preparándonos para lo que va a ser el Panamericano, que va a ser en el mes de diciembre en el Cartódromo de San Carlos. El 46 de Gian Paolo Barbieri. Buen desempeño también para Christopher Brea, Valentino Mini y Arturo Alcalde. Desde nuestro inicio, nos dedicamos a producir lubricantes de la más alta tecnología. A través de los años, hemos sido líderes en innovación y desarrollado un producto para cada necesidad. La gente que sabe usa Valvoline. Los primeros en el mundo. Calidad desde 1866.